La Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en compañía de los empresarios de la ciudad, llevó apoyos a población vulnerables. Esta vez el turno fue para población adulto mayor del barrio Arenal de la Comuna 1 del Distrito. Continuamos en esta noble causa nuestra campaña Un Granito de Esperanza en tiempos de pandemia. Agradecimiento especial nuevamente a los Infectantes de las Delicias. En una segunda jornada logramos llegar hasta la comunidad del barrio Arenal, beneficiar a unas madres cabeza de hogar, adultos mayores de este sector con este mercado. Así que mil y mil gracias a todas esas personas que día a día se vinculan en esta noble causa. El propósito de la Policía Nacional, en este pilar fundamental institucional, una policía para la gente, llegar a aquella población en situación de vulnerabilidad, generar acercamiento, mejorar convivencia y seguridad ciudadana. Igualmente la comunidad agradece por este aporte realizado por empresas de la ciudad. Estamos agradeciendo a Desinfectantes de las Delicias, que siempre han hecho este aporte aquí para la gente del Arenal, los más necesitados. Le damos agradecimiento a todos los que se vinculan aquí, a la policía, al intendente Incapié. A todos ellos le damos agradecimiento por esta labor que están haciendo. La Oficina de Derechos Humanos se ha destacado por llevar a cabo la gestión y el desarrollo de los distintos beneficios de protección para la comunidad del puerto petrolero.